Ecovisión y cuadro a cuadro 3.000 producciones invitan a la Expo Mundial Venezuela Sostenible 2015. Ven y participa en el evento ecológico más importante del país, donde más de 15.000 visitantes observarán destacadas propuestas en torno a soluciones y tecnologías de consumo sostenible, en medio de conferencias, talleres y espectáculos en vivo. Esta es la plataforma ideal para catapultar tu marca, producto o servicio, permitiendo el intercambio con empresas nacionales e internacionales comprometidas con el ambiente. Asimismo, el Congreso Mundial de Ciudadanía Verde propiciará un debate sobre el presente y futuro de nuestra Madre Tierra y su relación con el ser humano, en el que además se entregará por primera vez el Premio Mundial de Ciudadanía Verde. Es el momento de dejar tu huella ecológica generando conciencia y compromiso ante los desafíos que afronta nuestro planeta. Te esperamos del 21 al 27 de septiembre en el Hotel Hesperia World Trade Center de Valencia. Visita nuestra página www.expo-mundial-venezuelasostenible.com Expo Mundial Venezuela Sostenible www.expo-mundial-venezuelasostenible.com www.expo-mundial-venezuelasostenible.com